Música Todo este embellecimiento es de todo un trabajo en equipo que se realiza Desde servicios municipales, desde promotoría, desde casa de cultura Desde toda nuestra alcaldía, desde cada recurso humano Que pone ese empeño, que pone ese amor, que pone esa armonía, esa paz Y esa tranquilidad que se refleja en este parque 16 de julio Cada luz significa ese amor Cada luz significa el habernos sacado nuestro señor Jesucristo de la oscuridad Cada luz significa la paz que reflejamos en esta Navidad Los y las nicaragüenses y sobre todo en Ocotal Esa luz que ilumina, que brilla hacia un sol que no declina Esa luz que nos permite a cada uno de nosotros ver en ella la venida del niño Jesús Y eso para nosotros es sentirnos realizados, sentirnos vivos Es que este rebaño de ovejas, hoy estamos completas las 100 Porque precisamente ahí es donde vamos A un horizonte espiritual, un horizonte que refleje ese amor puro en cada corazón De cada uno de nosotros los seres humanos Ocotal siempre se caracteriza por ser un Ocotal alegre Un Ocotal inspirador Un Ocotal que transmite esa alegría y radia, esa paz, esa tranquilidad Y cada obra que se va realizando tiene un objetivo Que es el bien común de nuestra familia Cómo no recordar cada año que va pasando Que vamos mejorando cada día Y vamos viendo cómo van surgiendo estos programas y proyectos Desde cada una de nuestra familia Siendo parte del protagonismo en familia y en comunidad ¡Navidad! ¡Navidad, feliz Navidad! ¡Vuelve a casa, vuelve al hogar! ¡Navidad, dulce Navidad! ¡Te traigo algo cualito! ¡Te traigo un chanchito puro engordado en este lecho! ¡Venida, venida, venida! ¡Venida, venida, 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 venida! ¡Venida, venida, 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 ¡Ven a cantar! ¡Ella está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fóspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad El día de hoy Hoy venimos a reconocer a Ocotal por ser uno de los municipios a nivel nacional que siempre se ha destacado, siempre ha estado a la vanguardia de todas las actividades mandatadas por nuestro gobierno. Entonces el día de hoy Ocotal se está destacando por ser el municipio más navideño, no solo el parque, sino que uno de los municipios más navideños, ya que cada uno de ustedes han aportado, como decía nuestra alcaldesa, esa luz que es lo que representa la Navidad. Siempre se destaca igual por los arreglos que hacen, la creatividad que hacen por todos los materiales reciclados que se trabajan, por medio de las alcaldías y de las escuelas de oficio, eso es uno de los proyectos emblemáticos, medio ambiente también, que el gobierno da seguimiento. El día de hoy vamos a reconocer a todos ustedes, como me dijo nuestra alcaldesa, a todos ustedes por haber aportado a tener el parque más bonito y más navideño. Entonces el día de hoy le damos el reconocimiento a la alcaldesa por tener el parque más navideño 2022, dado en la ciudad de Ocotal, el día 11 de diciembre del 2022. Gracias. 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 Ocotal siempre se ha lucido en ese sistema, o sea, es lindo venir aquí al parque, uno pues disfruta, o sea, se mantiene alegre pues, más que todo. A los niños, ¿le llama la atención? Ah, claro, claro, a los niños, aquí lo visitan bastante los niños este parque, para que nos sentimos claros, alegrísimos de tener un parque excelente, bonito. Muy bonito, porque usted sabe que por lo menos uno se distrae, ¿verdad? Tiene a dónde venir a pasar su rato alegre, como dicen, ya con los niños, que disfrutan ellos la alegría, lo bonito que está. Un ambiente muy colorido también. Así es, ¿cómo no? Claro que sí, que sea preocupada, sí, es la única que yo he visto que ha compuesto el parque, está bien reluciente, por lo menos ella se motiva más, ¿verdad? Dale ese reconocimiento, ella se emociona más y pone más de su parte, ella también. Celebrando también esta Navidad en paz y tranquilidad, gracias a nuestro buen gobierno que ha implementado esta modalidad de darle alegría a nuestro pueblo, ¿verdad? A nuestros concejales, a nuestra alcaldesa aquí en Ocotal, en este parque tan bonito que lo tenemos arreglado, celebrando, ¿verdad? Esta Navidad, como le decía, llena de paz, de tranquilidad. Lo importante aquí es que sabemos que quien gana es un pueblo, un pueblo que vence porque ellos también son parte de esta restitución de derechos, que sabemos que como gobierno municipal debemos de empecinarnos más todavía, de empeñarnos más en ir mejorando cada año, cada día. Y esto para nosotros es el orgullo de saber que la creatividad, la innovación que se hace en todos estos espacios públicos del municipio de Ocotal, son parte de esas manos laboriosas que tenemos en nuestra alcaldía de familia y comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!